Sonoro Leyendas legendarias presenta Historias del masacar Entonces Borre, la razón por la que los vampiros no se podían ver en los espejos Es porque los espejos antes se hacían con plata Yo creí que era por un asunto de inseguridad O sea que literal ellos no podían, o sea no agarraban valor para verse el espejo Yo pensé que era por amor a las artes plásticas de dibujarse cada vez que tenían necesidad de verse como se veían No, era por la plata La plata y seres sobrenaturales no funcionan Pero todo puede ser un rumor que inventaron los vampiros para justificar su falta de autoestima Y hey, bienvenidos a Historias del masacar El lugar, el día de la semana donde vienen a escuchar todo lo preternatural, sobrenatural, ultranatural, mega natural Natural, natural Que ha sucedido en la semana, mes o hace cientos y miles de años ¿Sabes qué? Creo que dejé el lo preter en la cajuelita de mi carro, güey, donde van los documentos ahí en la guantera ¿Puedo bajar por el lo preter o le damos así? No, hay que darle, hay que darle Ok, bueno Quédate con lo natural, natural Ok Pero bueno, este, mandaron un chingo de notas, güey Y de hecho, qué bueno que decías lo de los vampiros porque hay una de un vampiro que ahorita vamos a hablar Pero vamos a empezar con esta nota Vampiro fronterizo, está molesto porque siguen sin abrir la frontera No pudiera comer Pachucos Así es Pues esta es una nota de Bolivia, ¿no? La mandó este, Toni Barahona, Barahona Moreira ¿Se acuerdan de ese rollo que hubo con el perro guarumo y las lavanderas, güey? Acá que todos andaban con todos y todo ese pedo, güey No, ¿me puedes dar contexto? Pues todos andaban con todos, güey Espérate, empezando con qué es un perro guarumo, güey Es Oscar Burgo Un perro, es un animal, ajá Un guarumo es lo que, así el excedente de marihuana que te ven No, pero voy a dar contexto, no creo que todo el mundo que nos escucha sepa Bueno, el perro guarumo es un personaje De Oscar Burgo, es un comediante Ajá Y este, que se parecía a John Lennon, ¿no? El perro No, el Oscar Burgo, el perro es marihuana, parece marihuana Ajá Entonces, este, él tuvo ahí como unos romances con unas compañeras Con las lavanderas, eran otras comediantes Ok ¿Ves? Yo creí que eran lavanderas, lavanderas, no estoy moviendo No, no, eran dos personajes que estaban lavando ropa y diciendo cosas graciosas Sobres, 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 sobres Entonces, pues fue un caos, ¿no, güey? Pero fíjate que tóxico fue esta relación de Luz y Álvaro, güey Estos cabrones de Bolivia, güey Un día están romanceando a lo que Álvaro le dice a su morra, güey, ¿no? Le está checando los mensajitos, yo creo Y le dice así como que, oye, güey, al Chile deberías dejarle hablar a tu ex Porque sigues hablando con él Y la morra así de, ah, es un amigo, no pasa nada, ¿no? O sea, así como que, pida a León y serás campeón Entonces empiezan a como a pelearse, a disgustarse a lo que Álvaro, el novio de Luz, le dice Quiero que como prueba de amor mates a tu ex Simón, el ex, güey, se llama Anakin Pedro Tanara Tan cara, perdón, Tan cara Anakin Anakin, güey Ok Anakin Ah, sabes que súper geek el papá Anakin Pedro Porque este es un hombre que le pone un papá Claro Ajá, sí, 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 sí Digo, sé que hay mujeres que le van a ver, fue el papá Sí, o sea, las mujeres por muy que sean fans de algo así como Star Wars, son prudentes Sí Sí Entonces, este, pues ya no andaban, güey, pero se llevaban bien, ¿no? Entonces, este güey como que se ponía celoso y le... Ajá Ya, ya ni se frecuentaban tanto, güey, pero este güey se enojaba cuando este vato, esta morra la hablaba Pero, ¿por qué dejó a Anakin? Porque le molestaba la arena No, no sé Pues el pedo es de que Anakin, güey, este, a diferencia del otro, güey, no mató niños Pero, pues de alguna forma tendría que cometer delitos y estaba estudiando Derecho en la Universidad Pública del Alto, ahí en Bolivia Eh, tenía 21 años y ese día decidió salir por unas fotocopias y un... y porque tenía que ir a hacer un examen, ¿no? Tenía que ir a hacer unas copias, hacer su examen Pero en eso se encuentra a Luz y a Álvaro Y así como que, pues este güey, todo sano de su mente Así como, ¿qué? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo has estado, Luz? Y tú, todo eso Mucho gusto, yo soy el ex de... Ay, no es cierto, pero sí Ajá Dime, por favor, que Luz lo mató con un sable, güey No Porque que Anakin fuera asesinado por un sable de luz sería la nota más... Por el sable de luz Esa es la nota más épica en la historia, de historias del más acá, güey No, 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 de hecho, este, lo invitaron a pistear, güey Entonces dijo a este güey, pues sí, arre, ¿no? Que podía ser macabado a un trío así, estilo... Y tu mamá también, ¿no? Entonces, este, el rollo es de que cuando entran al cuarto de luz Porque iban a pistear al cuarto de luz Eh, lo empiezan a atacar, güey Con un cuchillo Y luego lo torturan Y lo descuartizan para deshacerse del cuerpo ¡No mames! Simón, de hecho, el coronel Alberto Aguilar O sea, lo dejaron como Anakin Sí, en partes Pero, ¿puedes decir, y cita? ¿Y cita? Las lesiones que presentan en esta humanidad No solamente son lesiones de agresión con arma blanca Sino de defensa Lo que significa que el cuerpo fue mutilado Aún estando con vida ¡Oh! ¡Ah, qué! ¡No mames! Simón Entonces, pues, estos güeyes cometen este pinche asesinato, güey Y, pues, obviamente, no pueden quedarse con el cuerpo Entonces, buscan la forma La forma que más, este Pues, sencilla para ellos fue descuartizarlo, güey Lo descuartizan Lo meten a una mochila Tú eras el elegido Y, este Se van en un taxi, güey Y el del taxi casi los cacha Así como que le dio un olor así como a A sangre Sí, oiga, huele como a muerto No, no, no Huele como a que Carnita asada muy fresca Huele como cuando un Jedi se desvía del camino del Sith Entonces, este Entonces, el del taxi, güey Sintió un disturbio en la fuerza, güey Hablando al revés del taxista, ¿no? Peligro, asomarse Pero pues Cien pesos serán Taxímetro Marcar correctamente de precio Total, güey El vato este Les dice así como que Oigan, huele como a sangre Y estos güeyes le dicen Nada, nada Es carne de chancho De un cerdito, ¿no? Es carne de cerdo Eso es lo que huele Y, pues, el señor así como que Pues, tira Al león Entonces No me pagan lo suficiente para hacer más Sí, así como que Ay, güey, yo no me voy a meter en pedos, ¿no? Entonces, pues, ya, güey Este Afortunadamente Los capturaron a estos güeyes Eh Pues queriéndose deshacer de la evidencia Prácticamente los encuentran Pero cuando los agarran Luz no dejaba de decir Eh Que habían sido demonios vestidos Este De negro ¿Quién? Fueron los que asesinaron a Anakin Que todos sabemos que Pues él se hace un demonio vestido de negro Y ya después Los matan, ¿no? Pero pues es que O sea, nada más fue Fue por Como por taparse, ¿no? Por cubrirse Sí, sí, sí O sea, ajá De hecho Por no hacerse responsables Esto lo único que Que hizo, güey Es de que les iban a hacer Pruebas de toxicología Para ver si sabían Para ver si estaban drogados O Pues estaban claramente Bajo el El consumo de alcohol, ¿no? O sea, estaban ebrios Ajá Estaban pedones Entonces, este Pues ya a Álvaro Se lo llevaron a la prisión de Chocoro Y a Luz en Obrajes Entonces están detenidos los güeyes Pues por Obviamente por homicidio, ¿no? Y pues esa es la historia de Anakin Ay, no Tan cara Ajá No sé que tuve que ver nada De esta historia Con el perro Guarumo Ah, claro Era una relación tóxica, güey Sí, güey Muy tóxica Demasiado tóxica, güey Cabrón, güey Vamos a regresar Se esperó toda la nota Sí, güey Creo que El perro Guarumo Era el abogado defensor O que algo iba a pasar No, pues nada más Quería recalcar el caos Que vivió En aquel entonces Con el caos que Anakin dejó de vivir Entonces Pero una analogía Analogía Pero bueno Vamos a la siguiente nota Esto fue Pasó en Portugal Este Páramo de Portugal La nota la mandó Tere Martínez Y este es que La verdad es un video Es un video Que también compartieron Mucho en esta ocasión En el correo De Sin Contexto Y este Es sobre un Sobre un avistamiento De una criatura alienígena Que al parecer Anda ahí en unos cerros En Portugal Es un video Así Descrito a grandes rasgos Donde está así como Un cerro, güey De ser Medio desértico No se ve tanto Tanta vegetación Y se ve un güey Que se parece a John Lennon Con una botarga de perro Ahí está, ya Ya regresamos Diciendo Sobres 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 Entonces Qué pedo va, güey Cómo se hizo popular Esa palabra, güey Sobres Sobres Ajá Después te ponemos Es un nuevo mundo Para variar esto, güey Sí, sí, sí El rollo es de que O sea, son unos portugueses, güey Grabando Y se alcanza a ver Pues un este Una identidad, ¿no? Yo, yo la neta Le di más cara a Bigfoot, güey Que de un alien Una entidad, perdón Identidad O un puberto Ahí va Se ve Se ve que Pasa atrás de unos arbustos Y ya no sale del arbusto Ajá Pero pues no se ve nada O sea, no se ve como si hubiera quedado atrás Ni nada Pero Ahí te va Lo curioso de esta nota Lo chistoso Por eso la puse, güey Pero pues las personas que lo grabaron Dice que les leyó la mente Entonces que dijeron Oh, güey, por eso se quedó allá atrás del arbusto Ajá Ajá Dijeron así como que No, güey, este Se Se desapareció Porque nos pudo leer De que lo estamos viendo Y que lo estamos grabando Y pues ese es su Su instinto De alienígena, ¿no? Esconderse Yo la neta lo veo más como un pinche sasquatch, güey De hecho, ¿dónde sacan alienígena? Yo tampoco sé Ajá O sea, digo No es Las criaturas no se esconden Porque tienen la mente Se esconden porque te tienen miedo, güey O porque no quieren ser descubiertas Ajá Ah, y salió otra teoría De, pues, usuarios De, este Facebook, Instagram Todo esto diciendo Que pues a lo mejor Atrás de ese arbusto, güey Hay un elevador que conduce Al infierno No, pues a una base espacial, güey Así como que Ahí es En el arbusto Ajá Se pongo y así Se para atrás del arbusto Y activa un elevador Que hace que baje Vimos una criatura extraña Porque hacemos que está extraña Es como un Bigfoot, güey A mí se me hizo como un Bigfoot Y de hecho Güey, se ve muy, este Manipulada la imagen O sea Yo estoy casi seguro Que es un Pero aún así Brincar a Criatura extraterrestre A elevador Llegando a su oficina Sí, güey Y el otro día dice algo así El vato como de No, pues es que Para ellos es una invención normal Pero para nosotros Una estación espacial Debajo de la Tierra Operada por un Que puedes llegar a ella Por un elevador Es bastante tecnología Alienígena De hecho Qué gran tecnología De poner algo espacial Adentro de la Tierra Eso lo saca completamente De contexto Y ya O sea Te quiebra la cabeza Y pues yo nada más Quiero decir que esta nota Que estuvieron mandando Pues sí se ve totalmente Manipulada la imagen Güey, ¿no? Y sobre todo Este Los diálogos De estos vatos Así de Pues si están hablando Portugués Yo no sé A qué digan Pero pues según los testimonios Así de No mames No se escondió Ajá Simplemente al vato Que lo animó Yo creo le dio hueva Que saliera detrás Del arbusto Güey O a lo mejor El vato ahí duerme Güey, ¿no? O sea Así de simple Y nada más pasó eso Pero Pues sí es que Me gusta como Encuentran la explicación Más lógica Y luego le dan la vuelta Completamente Güey Y se van a otro lado Sí Y pues bueno Estando ya Por las Europas Vámonos a Italia Esta nota la mandó Santa León Más jabalís No, güey Volvieron a atacar a Shakira No, güey ¿Viste eso, güey? Los jabalís atacaron a Shakira, güey ¿Qué? No, no, no ¿Cómo es tú eso? ¿No supiste ese pedo? Vino en la barbería ¿Vino en la barbería? Dos jabalís atacaron a casa Shakira Algo así, güey ¿Y dónde estaba Piché? ¿Shakira vive en Italia? Eh, no me acuerdo Dónde fue Pero andaba por ahí Shakira vive en nuestros corazones Güey, güey, güey Y este Esto no es África Les dijo Piché estaba haciendo Lo que mejor sabe hacer No defender bien su territorio, güey De hecho me están Justo hoy me mandaron un mensaje Que el problema No más son Que son un chingo de jabalís Sino que traen enfermedades Que le contagian a los cerdos Ah Entonces es más grande el problema Que nada más Como gripe porcina Y esas cosas así Chancros No, el que vi Fue uno de unos güeyes Que están en una barbería, güey Ah Y entró un pinche jabalí A la barbería Están como No sé si son los que cortan El cabello o la barra ¿Los barberos? Sí No son los barberos Pero creo Estoy casi seguro que sí Porque no hay nadie, güey ¿Cómo que no sabes Si los barberos Son los que cortan la barra? No, no O sea, los que están ahí Ya Ya Están ahí sentadillos, güey Entra el jabalí Y luego los voy a secar acá Como que ¿Qué pedo, güey? ¿Viste eso? Un jabalí Se asoman y luego Pues salen corriendo, güey Obviamente Estaba grande el jabalí No le dijeron Hakuna Matata No Y se salieron, güey Y el jabalí fue contra la puerta Y se dio tremendo portazo, ¿no? O sea, se regresó el pobrecillo No lo pudieron sacar de ahí O no, mi peor enemigo Una puerta De cristal, güey No puedo jalar No tengo pulgares Ah, pero con el colmillito, ¿no? Sí Pero luego, ¿cómo sales? O sea, bajaron la puerta Y luego con el colmillo Y luego tienen que correr a más del alrededor, ¿eh? Ajá Sí Pues aunque saquen la mitad, ¿no? Y luego ya se destraba Ok Pero bueno No, esto es Pasón Italia, güey Es sobre Katalin Erzebet Bradax De 44 años Ella era famosa En el mundo del no por Ok Pornstar, güey Cabrana Y pues se hace cuenta Que ella llega a un supermercado A la ciudad de Pieve Con el cuerpo de su hijo Alex Jujás Perugia Eh Sí Era el cuerpo de su hijo Y lo puso en el mostrador, güey De la tienda Y empezó a gritar por ayuda Ajá Entonces, este Vienen las personas A tratar de auxiliarla Le hablan a la policía Porque pues el niño ya estaba Ya estaba muerto, ¿no? Ya no tenía vida Y este Tenían nueve heridas Con un arma blanca El niño Entonces Empiezan a Pues a la chota Así como que Investigar así De que pues ¿Qué pasó, no? Pero pues No sé si en Italia Si hagan bien su trabajo O que en México Nunca se hace Cabarinieri Pero Investigaron en los alrededores, güey Del supermercado Y encontraron ropa De Katalin Llena de sangre Ah Entonces resultó que Katalin Había sido la persona Que había apuñalado A su propio hijo, güey What the fuck La puso en el mostrador Como para así De que Ay, güey Alguien vino Y apuñaló a mi hijo No vi quién Y que la derga, ¿no? Pero pues estos güeyes Este Encontraron este Ropa cerca del supermercado En un edificio Cuando la catearon a ella Pues traía Sí, traía un Este Un filerillo, güey Traía un cuchillo Y este Entonces se hizo la ropa Pero no del arma homicida No Y todo indicaba Según la policía Que lo hizo por venganza En contra del padre del niño Que se llama Norbert Fusaz De hecho Se separaron Estos Estos personas se separaron Eran pareja Y eran los papás del niño Pero Pues tenían muchos pedos Se separan Y este Empieza una disputa Por la custodia del niño, ¿no? A lo que En Hungría Como que se le estaba ya Quitando la La custodia a la mamá Y se le iban a entregar al señor Porque el señor Le estaba dice Y dice a las autoridades Que la señora Ya no estaba bien, güey Le estaba diciendo Que es que Mi exesposa está mal De la cabeza No está Está actuando De una forma correcta Y de Hungría Se llevó a su niño a Italia, güey Allá lo mató O sea, en Italia De hecho El papá estaba bien agüitado, güey Porque le mandó imágenes De su hijo moribundo O sea, la señora Así como Oh my Fotos del niño moribundo, güey De hecho Eso lo hizo Antes de meter al niño Al súper O sea No sé si también Habrá sido Es que fue un pedo Como que fue un arranque Así de ira Muy cabrón Y o sea Lo primero que se le ocurrió Fue Ah, me quito la ropa aquí Ni tan cabrón Se tomó el tiempo De mandar la foto No, no Se tomó el tiempo De cambiarse de ropa Sí, a lo que me refiero Es de que O sea, no planeó todo Digo, no Es como que Pues no, pero Tenía suficiente cabeza Ah, sí Para planear todo lo demás Te quedó responsable De lo que hizo Completamente Y muy Sí, man O sea, sangre fría De hecho, cuando La empezaron a interrogar Cuando la querían interrogar Ella decía Que no, güey Que yo no fui Yo no fui Y luego le volvían a preguntar La historia Y se contradecían la historia Entonces ya los policías Dijeron así como que Nah, pues si eres tú, ¿no? Obviamente les dije Que pues había tenido Este tipo de arranques Porque perdió la custodia De su hijo en Hungría Y este De hecho, desde Unos días antes Ya lo estaba torturando Y le mandaba Fotos y videos Al señor, bueno Al papá Obviamente Pues esta persona Está detenida Y está Bajo cargos Por homicidio Pero sí Estuvo cabrona, ¿no? No, me quedo Con los jabalís De la semana pasada Sí Más historias de jabalís Por favor Me perdí al otro güey Y se lo buscó, ¿no? O sea, el cacería Sí, sí El niño no tenía La culpa de nada Se valía que la cacería Es peligrosa Andaba picando colas Ahí en la selva, güey Pues a huevo Te van a picar el fémur Pero bueno La siguiente nota La mandó Silvia Esta fue La nota de la semana Así Hay muy poquita información No sé por qué, güey Estuve investigando la nota Pero Un chingo de gente Sobre Pamela Acevedo Parra Que estuvo desaparecida Desde el 21 de septiembre De este año Ajá De acuerdo con la información ¿En dónde? Sí, en Playa del Carmen De acuerdo con la información Proporcionada al interior De la Fiscalía General Del Estado Esta mujer estaba perdida En el monte Rumbo a la costa oriental En Playa del Carmen La encontraron Las autoridades Informaron que estaba En un estado crítico Estado grave De deshidratación Y había sido llevada Por seres extraños Según decía Pamela Acevedo Parra O sea que ¿Es el 21 de septiembre? Güey Yo lo siento más Como una abducción Porque fue lo que le pasó A Travis Walton Que regresó así como Sacado de pedo, güey Ella no regresó desnuda Pero sí estaba flaca, güey Así muy flaca Que de por sí Ella es de complexión Muy delgada Porque ella es cantante Estuve viendo sus canciones Por eso estaba escuchando Música triste, güey Tocó unos boleritos Cantó unos boleritos Muy bonitos, güey Están chingones Pero Este Ella dijo, güey Que había sido llevada Por seres extraños Duró perdida 14 días Y este Escuchen las nuevas voces Del bolero Muy bonitos Es ella, Pamela La campaña marketing Viral bien extraña Y así O sea, nada Que se la llevaron Se la llevaron unos Managers, güey Unos managers Gringos bien raros Así le está haciendo César ahora, güey Te vas al bosque 14 días Hasta que les firmes Sí, pues Eso fue lo que a mí Se me hizo raro, ¿no? Que dijo que Ella que A ella la metieron, güey Así como a la selva O al bosque Y Entonces no eran aliens Aliens usan naves Pues que ¿Quién sabe, güey, no? No, tú ya Tú estás asumiendo Estás forzando Que sean aliens Los aliens Nunca han hecho cosas ahí No te fortee Suben a la nave, güey ¿Y qué tal si le dije Mira, ven Y allá la subieron a la nave Entonces tú tienes que Comprobar eso Pues la subieron a la nave, güey Si Jacobo Saludovsky Pudo mentirle a toda una nación ¿Por qué yo no, güey? Yes, yes La subieron a una nave, güey Nada, no es cierto Pero sí, güey Dice que Unos seres extraños La llevaron hasta el monte ¿No? Acá Y Lo que me causa ruido Es la deshidratación, güey ¿No? O sea ¿Se acuerdan también del viejito Este de que hablamos Que se perdió los manglares Que también sufrió Sí, porque estás en la O sea Es más fácil ahí en la selva Cerca de la playa Que haya agua potable Porque lleve más Y así Es posible Obviamente te deshidratas En 14 días O tal vez había muy poquita ¿No es tan misterioso? Depende de la situación Habría que ver Pero los seres Climatológicos Los seres Totalmente La deshidratación Es el menos El menor misterio De todo lo que pasó Ajá De hecho En la foto Güey Sí se ve ella Así como Hasta acá sentadilla Güey Una banquita Viendo así hacia el mar Pero me quedo trepeando Así como que Estaba pensando No mames No somos lo único En el mundo En el universo ¿No? Así como que Es que haya visto Si no mames Esas cláusulas Están de la verga Estaba pensando ¿Cómo que mis canciones No van a ser mías? Pero que Se recupere Y si sí Por favor Mándanos Pamela Toda tu experiencia Ya cuando te sientas bien A la gente Si la conoce Que ahorita está En el hospital general Obviamente Dejanla Ojalá que se recupere Pero si alguien La conoce Porfa Háganos saber Para hacer un encuentro Cercanos del tercer tipo El cuarto tipo Sí Y qué bueno que Estás bien Sí Y ya toma mucha agüita Y sueritos Y por eso Si escuchan silbidos En el bosque O en la selva No los sigan Esta nota la mandó Silvia ¿Así les dije? Sí Pero bueno La siguiente nota Es una desaparición Pero esto está bien vergas Esta la mandó Humberto Pasos Trata sobre una persona Pasos Ajá Pasos ¿Cómo pasas? Pasos ¿Con Z? ¿Con Z? P-A-Z-O-S Es mi segundo apellido Ah pues a lo mejor Es tu primo Humberto No conozco un primo Humberto Pero tal vez es Chance güey Ajá Pero bueno Este No mames Es Pasos güey Pasos Ajá Pasos Pasos Con Z la primera Siempre digo así Pasos con Z la primera Ajá ¿Cómo? Pasos Sí Yo también les tengo que decir Es Capistrano Capistrano Capistrani O Capistrano No estoy que decir Es Espinosa con Z ¿Les vale verga? Claro güey Porque está mal escrito Qué difícil va a vivir Con un apellido extraño O que se escribe De diferente forma O dos O dos Sí Pero bueno Esto pasó en Turquía güey In Ejol No sé si se pronuncia así Pero así Ahí es donde pasó Beyan Mutlu güey Andaba con sus camaradas Acachando unas birrias En el bosque Cuando este güey dijo Pues eh Ahí vengo güey Ay ya sé cuáles Hijo está buenísimo Sí Yo también Ya sé cuáles Sí, sí, sí La mejor historia De meses Sí güey Continúa No te voy a interrumpir Continúa El vato se va a echar Una miada Allá al bosque güey Y pues desaparece güey Desaparece Ya Sus compas no lo encuentran Está ahí desaparecido Y estos güeyes Se preocupan un chingo Le empiezan a marcar el celular No contesta El vato pierde la señal güey Manda buzón Se empiezan a asustar Y dicen No güey Vamos a buscarlo A su casa güey A lo mejor el güey Ya andaba pedo Y se regresó Vale Lo buscan güey Y la esposa así de No güey No estaba aquí güey No sé qué pedo Entonces hicieron Un grupo de búsqueda Para encontrarlo güey Al cual Se unió Bellan Mutlu Güey El desaparecido Se unió al grupo De búsqueda Entonces Tras más de dos horas De búsqueda De este cabrón güey A uno de las De la multitud Se le ocurrió gritar Su nombre y apellido Así como que ¡Bellan! ¡Bellan Mutlu! ¿Dónde estás cabrón? El güey contestó Aquí estoy Sí güey Así es como se dieron cuenta Finalmente lo encontraron güey Él mismo se encontró Se podría decir güey Sano y salvo Muchísima gente Quisiera encontrarse Ese mismo En esta vida güey Lo han intentado De miles de maneras Algunos que viajan A Turquía Con la intención De encontrarse A sí mismos Y él lo logró Ay güey Esta hermosa Esa historia Está bien bonito También nadie Se dio cuenta Que andaba el pendejo Ayúdanle Sus compas Han de haber andado Para no darse cuenta Que ahí iba Según lo que entendí Como que había varios grupos Se les unieron varias personas Y donde él estaba ayudando No era gente que él conociera Tiene sentido Porque hubiera visto un amigo Hubiera dicho algo Presente Güey Hay un vato perdido Nos ayudas a buscarlo Sí güey Vamos A huevo Tan bueno Pues él no sabía Güey Que estaba perdido Pues es que Nadie le avisó Que estaba perdido O tal vez es tan noble Que él estaba perdido Pero había alguien Que también estaba perdido Y dijo Luego que me encuentre No tengo prisa Primero hay que encontrar A este güey Yo sé lo que es Estar perdido Yo les puedo ayudar Es que Güey O sea No es la primera vez Que pasa Ya ha habido Otras historias De gente Que hace lo mismo Pero mira Aquí comprobamos Que nadie mejor O sea Lo mejor para encontrar Alguien perdido Es alguien perdido Sabe Por lo que está pasando Y pues Este Esa la mandó Tu primo Humberto Paz Pazos Pazos Y la siguiente La mandó Raimundo Salas Especialistas del hospital De la Universidad Médica De Tokio Publicaron en la revista BMC Infection Diseases Si lo dije bien Diseases Pazos Pues Publicaron El primer caso De síndrome Anal Inquieto Como consecuencia De COVID ¿What? Espérate Es que nunca me topo A esa categoría En mis videos Síndrome Anal ¿Qué? Inquieto Irritable Bowel Syndrome Ajá Pues es culo Alegre Bueno Sábado Con poppers Ando bien inquieto Pero pues Este Antes de que le diera COVID No se había registrado Nunca nada En su ano Tiene 77 años Y el güey Había dado un chingo De chequeos Así de Chequenme el culo No tengo nada Y no tenía nada Pero pues Estuvo Ano inquieto Después de COVID ¿Pero a qué se refieren Con ano inquieto? Mira Todos tenemos Ano reposante Este es el ano inquieto No está en reposo Está Inquieto Quiere saber más Quiere ir a la universidad Quiere Meter cosas No siempre sacarlas Siempre está fruncido Como pensando algo Sí Pues el 23 de septiembre Él tenía un malestar anal Profundo Ano inquieto Ok Así decía la nota Aproximadamente A 10 centímetros De la región perineal De hecho El vato es como que Empezaba a sentir alivio Cuando hacía actividad física Caminaba Corría Jugaba Empezaba a sentir alivio Porque se desinflamaba Por los torrentes sanguíneos Es algo más como hemorroide Yo siento Ok Si es el IBS O sea Se irrita bien fácil Es el colon irritable No es lo mismo que Ano inquieto Y se hace así Ajá Como que palpita Güey así A mí se hace que lo tradujeron mal Como que hay en tabecitos Como pescadito Blu 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 Así Ajá Como que Como que se sale Y luego se mete Como cuello de tortuga Güey así Siento que sabe ver Acá como Como los huesitos Esos que traen tuétano Lo voy a dejar A ver cuántas metáforas Se encuentra Güey de Tú escárbale Tú escárbale más Hasta que Encuentres paz Y más metáforas Tú dale Pues como pivote Haciéndole Cuando le sacas La bomba del aire ¿No? Así güey Como globo Con la jara así No sé güey Como cuando te pones Una jeringa en el labio Y luego la jalas Y lo sueltas Y se retrae Güey Algo así Siento que es esa madre Pero pues este Le hicieron una Coronoscopia Ajá Por el ano Por ahí es Qué bueno güey Porque se lo habían hecho Oral Puta De aquí a que lleguen Güey Utsuts Güey Como 30 metros De cámara Güey Así empezaron güey Pero lo que no sé Es que está más corto Si le entramos De una vez Pocabajo güey Pues este Tenía unas pocas hemorroides Pero ninguna Así que tú digas Ay güey Esta está Ya Agria ¿No? Así Ya por eso Ciruela pasa Pues no güey Güey ¿Por qué no te hiciste doctor güey? No Hay que hacer un Programa de medicina Por lo Por borre güey Pues sí güey El vato No tenía nada En el Pues en el aniceto O sea Estaba chingón Todo adentro Lo normal No lo normal acá El síndrome de ano inquieto güey Se trata Se trata con Con un clonazepam ¿Lo duermes? Sí Y luego lo tientas Es cierto Clonazepam Y vino blanco güey Pum Como señora Señora de su burrio En Estados Unidos Unidos Lo que El rollo güey Es que Pero Con un cepán También es Es anal Güey Le parpadeaba el culo Güey Puse Ay güey Imagínate Güey Que estás viendo un culo Y luego te guiña el ojo Como un trémor Te guiña el ojete Pero pues bueno Lo más culero güey O lo más pendejo Creo yo güey Es que ya lleva Diez meses Y no se cura De su ano inquieto Yo digo que ya es Goloso güey El vato Así como que Ya o sea No es suficiente Clonazepam Pero ¿Qué tiene que ver el COVID Con todo esto? Ah que el vato No presentaba Ninguno de estos síntomas Güey Antes de haber Tenido COVID O sea La dio COVID Y luego Su ano estaba inquieto Ah Se me Wow Y luego llegó el perro Guarú Pero bueno Ya es Con el ano Al ver el ano inquieto Palpitando Ay güey Pues bueno Esa la mandó Raimundo Salas De todas las imágenes Que no necesitaba En mi cerebro Y ahora tengo Diecisiete versiones distintas Bueno pues este Más que veo Los ojos del pasosú Y pienso en esa madre El choronzón Sí Digo el choronzón Pasosú Con el pasos Choronzón es inquieto También a veces Pues bueno Esta siguiente nota La mandó Cris Y ¿Te acuerdas que te dije Que Traigo una nota de vampiros Es esta nota güey Oh ok Resulta que En un cementerio Medieval De Bulgaria Encontraron un esqueleto Del siglo XIII Y fue descubierto Con una estaca de metal Pues en la parte Donde va el corazón Ah Ok Los arqueólogos Descubrieron esta tumba El cadáver Estaba en una posición De que si resucitara No fuera posible Para él salir Güey Que me imagino Que es con los brazos Cruzados O como momificado No entiendo No sé Según la foto Parece que está así Como No hubiera estado De cabeza Digo De abajo De lado No o sea Estaba Sí como que hicieron Todo lo posible Para que Si era vampiro Y resultaba No se pudiera salir No se pudiera salir El que está A cargo De esta Expedición arqueológica Es Nicolai Ocharop Dijo que Este cadáver Tiene 700 años De antigüedad El aparecer La persona Tenía entre 40 Y 50 años Pero no podemos saberlo Porque los vampiros No envejecen No Pero sus huesos Tal vez Es que a los vampiros Les mama Ir a la prepa Por 100 años seguidos A ver Es el compas mío No entiendo No entiendo Tienes todo Todo el conocimiento Del mundo Y cientos de años De vida Y vas a ligar Con una niña Pues sí A trampar Como que qué Pero a prepa wey Wey Tú también eres de prepa Según la ley Entonces wey No hay delito wey Según la ley No hay delito wey No creo que encuentres Una morra De 100 años wey No pero sí De 12 40 30 y tantos Que mínimo tenga Es una señora wey Exacto Pero bueno Resulta que el arqueólogo Dijo que Traía una herramienta Para el arado Que eran comunes Para arar Anda On Fire Correo Las creencias Eran Lo mataron Con un pico Que se usa Para picar Comúnmente Comúnmente Bueno Pues es que wey Los usaban Para chingar El cadáver Tenía dos usos La creencia Era popular En esa zona De que pues Había vampiros De hecho En los Los Balcanes Pues es que Digo En otros lados También Como que A los que les daban Tuberculosis Los mataban igual Ajá Si de hecho Este El vato fue trasladado El cuerpo pues Fue trasladado Al museo de historia Natural de Sofía Pues ahí en En Sofía Ajá Sí ahí en Sofía Y este Entre 2012 Y 2013 Wey Ya se había encontrado Similitud con estas Pues encontrar cuerpos Así no Con alguna estaca O algo clavo en el corazón De hecho Te digo En 2012 Y 2013 Encontraron Los vampiros Gemelos de Sosopol Ah cabrón Simón Dos Güeyes así Igual También así Sometidos De Pero como Los habrán amarrado O algo así Para Nada más Les han de poner Asumo que por la pose Han de haber descubierto Tal vez en algunos Que estaban como Amarrados o algo Simón Pero de hecho Esta se ve como Una placa Cementosa Les clavan acá La mano en el hombro Eso estaría hardcore Con los que les ponen Un clavo así en la boca Ajá También de vampiros En la boca Pero mira Sales clavado O sea Con la boca abierta Con un clavo Ajá Ay güey Lo único que sé Es que ya no hay vampiros Eso sí Que tú sepas güey Bueno sí Sí ya este La medicina logró Erradicar el vampirismo La falta que erradiquen El ano inquieto Imagínate un vampiro El ano palpitante Un vampiro con ano inquieto Son Son cosas que Cuando derrame sangre No más Ya me cagué Pero pues bueno Esas fueron las notas macabrosas Ah pero me faltó una Sí es cierto Es que Bueno me pasó el otro día güey Que salía A caminar Con mi bella esposa Y mi bello hijo Andaba ahí caminando Descubrí algo muy interesante Del parque El Chamizal güey De hecho Para que ustedes sepan En Juárez Tenemos Es nuestro Central Park Es un área Boscosa Grande Jardín Que hubo una disputa enorme Porque hace mucho Se movió el río Bravo Ajá Que era la frontera Y se movió hasta ese lado Y ahora El Chamizal Que era el parque más grande De la ciudad Se quedó del lado gringo Sí está partido en dos Está la parte bonita Del lado gringo Y la parte no tan bonita Del lado mexicano Y luego ya el río se acordó Y se regresó del río Y se regresó el Chamizal A la ciudad de Juárez Así es Muy bonito el Chamizal Pero Hay una jauría De perros salvajes En el Chamizal güey No ¿Todavía? Aguas ¿Sí? No lo dudo güey Está muy grande No estoy mamando Está grande güey Está por el museo Ah ok Ah pues por ahí voy güey Nunca los he visto Pues nomás aguas Ajá Sí Pero pues este Ahí este Andábamos caminando Y hizo un gran descubrimiento Antropológico güey De antropología urbana Porque En el cemento De las banquetas Cada vez que terminas Dice Hecho por Don Artemio Ajá La banqueta güey O sea Don Artemio Y son las banquetas La firmó cabrón Ah firmó sus banquetas La firmó Mi pinche obra de arte Para la ciudad Y la voy a firmar Hecho por Don Artemio Tengo la foto güey Pero Me doy cuenta Que no se la puedo mandar A mis compas En Facebook Ni en Whatsapp Ni en Instagram Nada Que tenga que ver con Facebook güey Se lo tuve que mandar a Ram Por este Mensaje Por el chat de Google Por el chat corporativo Ajá Por el chat corporativo Rami y yo Estuvimos en el sector Y yo voy a descubrir Quién hizo las banquetas Del Chami güey Pero pues mis demás amigos Ya no vieron eso ¿No? Que Tantos Tantos memes Que se perdieron Ese lunes Sí bueno Pues resulta que Dije Ah pues a lo mejor No tengo internet Porque Como dice Badía El chamisal está pegado A la raya fronteriza Entonces dije A lo mejor Ya no me está agarrando También la señal Entonces dije A lo mejor es por esto Dijo ahorita que salga de aquí Voy por unos burritos Y lo Me pongo Me pongo a mandar mi foto Don Artemio Pues llegué a los burritos Me atendieron bien culero Pero culerote Los burritos De hecho hasta me agüité El vato ni me hacía caso Y no voy a decir Cuáles burritos Pero los del Sabino Se pasaron de verga Entonces Resulta que Pues ya güey Le mando la foto Del menú a mi señora Para que escoja un burrito Porque pues traíamos Al bebecín No lo queríamos bajar Y resulta Que tampoco llega Al menú Entonces voy y le digo Oye pues ya no hay De milanesa Ni de discada O de que quieres Y ya pues Me dijo Los pedí Y seguía güey Sin Facebook Dije ah pues a lo mejor Mi internet está fallando Del celular Llego a mi cantón Y tampoco tenía Facebook Ni Instagram Ni Whatsapp Y empecé a sentir Como cuando en el after Te quedas sin cerveza güey Así me empecé a sentir güey La neta O sea sentí un deseo De consumir redes sociales Bien cabrón Me volvió la cabeza Entonces Pues Me puse a investigar Eh pues que pasa con Facebook Y todas las notas Principales eran de Se cayó Facebook Se cayó Whatsapp Se cayó Instagram Eh algo está pasando Eh Alguien los tiró Empezaron a decir que Anonymous Si pero Anonymous fue Super fake Si fue fake ¿no? Super fake Ya te hablamos Super fake Y pues este Resultó que fue un cambio De configuración En los enrutadores Ajá De la red Ajá Eh Troncal Ajá Los cuales Es que no sé nada de esto güey Yo no sé nada de esto De hecho Mira aquí Aquí termina En este párrafo termina Mi investigación Voy a pasar con Lolo La neta Se supone que estos Coordinan el tráfico De la red Troncal Que coordinan el tráfico De red Entre los centros De datos De la empresa Que son los DNS VGPs Ajá Yo no sé Qué pedo con eso Mira es muy sencillo güey Do not subvert DNS Es este Dunkin Never Suck Ajá Es este Domain Domain name service Oh Ah mira Es que el DNS Para la gente que no Sabe nada de computadores Estoy tratando de desempolvar Este conocimiento que tengo De cuando trabajaba En esto güey Ajá Eh El DNS Es como un directorio Es como Que te dice Este Es como el nombre Y la calle O sea es como darle La dirección a alguien O sea Si yo te digo Casa de Borre Pues tú tienes una dirección Con un calle y número Entonces Acá es como la dirección IP Es este A donde llega El tráfico Pero tú no pones El IP de Facebook Tú pones facebook.com Ajá Entonces el DNS Lo que hace es que traduce Facebook.com A numeritos A los numeritos Donde va a estar Entonces como Facebook Es una O sea es un servicio tan grande Instagram Whatsapp Todo eso Tienen un chingo De diferentes direcciones De IP asignadas Entonces Lo que pasó básicamente Fue que cuando cambiaron La configuración Se borró ese directorio Y ya cuando tú ponías Facebook Y el servicio de DNS Iba a buscar A donde ir No encontraba Y por eso O sea Esa fue como Es la manera más Porque es más complicado Que eso Pero es como la manera Más sencilla De tratar de explicarlo NERD Siempre Pero el pedo Fue que O sea Empezaron con todo esto Cuando empezaron a reportarlo Pues o sea Hubo un chingo De teorías Y cosas Pero Yo me di cuenta Alguien puso un tweet En Reddit Sobre Un experto en DNS Y más o menos Un tweet En Reddit O sea Una captura de un tweet En Reddit Sí Tardé poquito en Para tratar de ver Este Como Como fue Que pasó Ok O sea lo más probable Es que fue Error humano En un cambio de configuración Y lo más grave Era de que Si no servía Como Volver a Cargar el respaldo De Todo este desmadre Iban a tener que hacerlo Prácticamente manual En cada Data center de Facebook Que son un chingo Ahí unos abajo del agua Y es un cagadero Entonces Que lo tuvieron que hacer Manualmente en California En algunos lugares Si tuvieron que hacer ese pedo Pero Es como O sea Básicamente Facebook se borró A sí mismo Del internet Sin querer Dejos Es Como cuando borras Tu Recycle Bin Cuando metes tu Recycle Bin A tu Recycle Bin Te pone ese chinga Tu compu My PC O my computer La jalas Y desaparece Te acuerdas de ese GIF Que era bien famosote En el rellano Pero si es como Así forma C Verga Ajá Entonces el rollo fue que Este Cuando pasó todo este desmadre Ha habido ya Ocasiones en las que Se cae por un ratito O se cae uno O no se caen Pero que se caigan los tres Porque creo que duró cinco horas En total Sí que para los que sepan O sea Instagram Facebook y Whatsapp Son de Zuckerberg Son de la misma compañía Están usando los mismos servidores Abajo dice From Facebook Sí man Por eso cayeron los tres Y sí O sea Todo este También lo de Oculus Todo lo de Oculus se cayó Ah sí Oculus Pero pues todavía no es tan popular Pero el Este O sea Todo ese pedo fue justo O sea Tienen ellos como Un Una Como una especie de directorio interno O sea De lo que les explico ahorita Y luego ya O sea Ese fue el que Desapareció Valió madre O sea No han dicho ellos Públicamente Qué pasó Supuestamente hubo dos Del equipo de seguridad Que dijeron Pasó esto Pero no digan Que nosotros Dijimos qué pasó Y todo lo demás Nada más han sido Porque a un güey Que se quiso meter A facebook.com Le salió el anuncio Así que te sale a veces De facebook Este dominio Está disponible para compra Ah cabrón Porque así completamente Se borró En algunos Como que cada región Tiene sus propios Imagínate que alguien Lo hubiera comprado No es tan sencillo Porque es un proceso Que toma meses Sobre todo Para dominios tan grandes Pero si es un pedo De que estaba tan perdido Así se borró Tan cabrón En ciertos lugares Porque cada región Tiene como sus propios O sea Tu servicio de internet Tiene sus propios servidores De dns Que se encarga De cuando pones facebook.com Te llevan a facebook Entonces en algunos De plano no registraba Para nada Y decían Ah entonces no existe güey A lo mejor está a la venta Y puedes mandar Tu información A ver si lo compras Y ahí fue cuando Se empezaron a dar cuenta Que un chingo De replicadores de dns Estaba completamente ausente Toda la red de facebook Pero esa es la parte técnica Falta la parte conspirativa Vamos a la parte conspirativa A mí me tocó de todo Porque no lo mandaron Y aparte puse a buscar Desde Este Solar flares Sanflachazos solares Sí claro Que pueden destruir Pero así que No Si el sol Si nos llega un solar flare Se cae todo Se cae todo No nomás las tres cosas De Zuckerberg Entonces No Aliens Igual Porque aliens Nomás atacarían Estas tres redes Que ahí está la clave Fueron nada más facebook Ajá Luego vienen los más Serios Que eran De que fue anónimos Ahora Esa de anónimos Fue una cuenta De twitter Que no es la Si no crean Las cuentas de twitter De anónimos No es anónimos Cuando diga Hola culeros No es la verdadera Ajá Seguidores No tenían No tenían post Como en meses Hasta que pasó Esto de facebook Y nomás como que Se metieron ahí A subirse el cuello A decir que fueron ellos Ajá Sí porque Ajá Pero la razón Por la que Se descartó Que fuera un ciberataque Es precisamente por eso Porque un ciberataque Tendría que ser Demasiado cabrón Demasiado coordinado Para tumbar todo Por tanto tiempo Porque las Empresas tan grandes Tienen sistemas De redundancia Bien cabrones Aparte Se te quema O sea Esos güey literal Se te quema Un centro de datos Y tienen O un respaldo Para Que en media hora Este todo de vuelta Y por lo general Esos ataques Son los ataques de DNS Donde te mandan Tanto Tanto data Así que se crachea O sea Cree que es un ataque De DOS Es el más común No que te borren Tu DNS Y valgas Verga O sea lo que hacen Nada más es que Te saturan El tráfico Para que no puedas Llegar a También vi de hecho Otro como hacker Que puso así De que Miren ya nomás Estoy empezando DDoS Attack Y ese que Otro que está nomás Montando a A ese pedo Y también vi varios Así que Uy Alguien en 4chan Dijo esto Este es En como 10 minutos Se va a caer Facebook Y en poco tiempo Le va a seguir Twitter Y luego todo el internet Agárrense En otro decía Que el 50% de Google No estaba funcionando No sé ¿Cuál es el 50% de Google Y cómo sacaron ese porcentaje? El Gler ¿El qué? El Gu si estaba funcionando El Gler no El punto es que Todos estos fueron cosas Que salieron Post facto Ajá Y todas eran Super fake Y te lo hablo Ahí si me seguiría Siguiendo el Gler Sí Oye Luego también Mucha gente estuvo Preocupada por sus datos Personales Sí Pero Perdón 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 Porque si hay una Que Tiene poquito sentido Esto yo lo tuiteé De hecho Esto si es Viene de mí Porque justo un día antes Y de hecho lo platicamos Tú y yo Lolo Sí man Justo Ah hoy Hoy que estamos grabando Ok Una ex Que este Trabajaba en En Facebook Francis Haugen Francis Ella justo antes De que pasara esto Dijo muchas cosas De Facebook Que lo están mandando La chingada De por sí Estaba en el ojo Del Senado Y el Congreso Dijo muchas cosas Como que Facebook sabe Que hay un chorro De desinformación Y fake news Y hate speech Y lo puede tener Pero no lo hace Ajá no lo hacen Porque le da más dinero Entonces que Dice ella Varias veces Facebook ha estado En tener que escoger Entre el bien común O hacer dinero Y siempre decide Hacer dinero Y entonces deja Que salgan noticias Falsas sobre COVID Noticias falsas Sobre vacunarte Todas estas cosas Sí porque es lo que Lo que mueve La interacción Ajá Otra era que Están este ¿Cómo dice? Targeting Como poniendo en la mira A jovencitos Y más que nada Jovencitas Y a las jovencitas Les ha servido un chorro Hacerlas sentir Súper inseguras Y todas estas cosas Porque se las hace Aparte del engagement Que compren Que busquen Este Respuestas En otras cosas De Facebook Tienen estudios internos Que comprueban Que Instagram Es dañino Para la salud mental De los adolescentes Específicamente O sea de los adolescentes En general Pero más de las adolescentes Y lo dejan ser Y luego todavía Tenían Todavía tenían este O sea A mí lo que más Me sacó de pedo Fue que se estaban Refiriendo a los niños De entre 10 y 12 años Ajá Si es que iban a hacer Un Facebook Dedicado para niños Instagram Porque ya hay un Messenger para niños Sí un Instagram Para niños Porque su argumento Es que ya hay niños En Instagram Nada más fingen Que tienen más de 12 ¿no? Son 13 creo La mínima Ajá Y ya están ahí Entonces mejor Les hacemos uno Para que estén Más seguros Y podamos monitorear Más lo que hacen Que no güey Los estás metiendo Todos a un ranchito En una sola cubeta Pero o sea A mí lo que me sacó Mucho de pedo Es cómo se referían A este mercado De entre 10 y 12 años Como riqueza no explotada Es de vayanse Ajá Sí güey Pues todo esto Sale ella a hablar de esto De estos pinchitos Y hoy Lunes No hoy es miércoles Hoy es martes Hoy es martes Ajá Esto sale el jueves Sí el martes Hoy Y va a Bueno mañana Va a testificar Va a testificar ante el congreso Todo eso que está diciendo Con pruebas y todo Entonces a mí sí se me hizo curioso Que salió esto Y luego se les caen Todos los servidores Aunque nunca le habían pasado A Facebook Que estuvo casi 6 horas 6 horas fueron 6 horas Perdieron casi 7 billones De dólares Que son 7 mil millones De dólares En español ¿Cuánto? 7 mil millones de dólares 7 mil Metidas de pinto Metidas de dedo Porque es millones de dólares Ajá M de M de M de Metidas de dick Porque es en inglés Ajá 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 Entonces sí Coincidencia Quién sabe Pero si es posible Que tal vez Tiren todo Necesitamos un buen de horas Para deshacernos Hay que tallar bien Eh Programas Estadísticas Un chingo de cosas Porque esta chava Va a testificar Ajá Y luego Si el congreso Pide que se nos revise Que todo eso Le tenemos que hacer caso Pero sí Mira O sea según Aquí tengo Un artículo Donde hablan justo de O sea que nunca se me han caído Todos al mismo tiempo Ajá Por tanto tiempo Güey En marzo De este año Se cayeron Este Por 45 minutos Ajá En el 2020 Se cayó Whatsapp Cuatro veces Pero nada más Whatsapp Por tres horas Cada vez Ajá En abril Este No Perdón En el 2019 Fue cuando Facebook Tuvo su caída más grande Güey Que fue casi un día entero Pero fue intermitente O sea nada más Estuvo fallando intermitentemente Jamás fue así de Completamente Inaccesible Es que está raro eso Y sí O sea si Digo Si es Es de esas coincidencias Que dices What the fuck What the fuck Si está muy mamón Pero para mí Si algo hubo De que fue a propósito Tiene que ver con esto No No fue Otra cosa Porque sí Está muy extraño Seis horas Fue un chingo Y vi un mapa Que me dio mucha risa Porque era Este Donde usan Whatsapp Así el 100% Para todo Y es México Ajá Y este De hecho toda Latinoamérica México De Estados Unidos Es Whatsapp Y el Messenger Pues se cayó Y todo el continente americano No tenía ni colores azules Es que el pedo fue que O sea también los mismos usuarios O los mismos empleados De Facebook Perdón Estaban Reportando que sus servicios internos De mensajería corporativa Y tal Porque todo dentro de Facebook O sea Le bajaron a la palanca completa Hasta sus mismos celulares Este Internos Y o sea Todo lo que estaba Adentro de Facebook Que maneja también La red interna corporativa O sea Que ni los propios empleados Ajá Como la empleada Que ahorita está de whistleblower Ajá Es una muy buena forma De A ver No sabemos Quién más está dentro De todo este pedo Que están sacando info Corta todo Pero también O sea Creo que Algo de lo que O sea Como que Más rescatable Es que Nos enseñó Que dependemos demasiado De una sola compañía Sí Tiene que soltar Es que hasta Hasta las pinches personas Que hacen Facebook O sea Hasta el mismo güey Que hizo el botón de like El diseñador Y todo ese pedo Y ya voy a decir algo bien papá Pero El vato dice Yo no dejaría a mis hijos Usar redes sociales Y mucho menos Facebook Ah claro Sí sí No pero Deja tú de Ese es otro dilema Yo digo a la gente Que O sea Toda la gente Ya Toda la gente Hay mensajes de texto Y llamadas No no O sea es que Hay gente que en realidad No pero tienes un equipo De 27 personas 40 personas En la oficina Una de las noticias Que yo vi en la mañana Era un güey Dando la noticia De que habían perdido Los 7 mil billones O millones 7 mil millones Este Estaba diciendo Acabo de escuchar Por primera vez La voz de un compañero De trabajo El vato dice Sí sí Es la primera vez Que escucho la voz De mi compañero de trabajo Porque nada más Nos conocimos por Whatsapp Pero es que no O sea no lo digo Necesariamente por eso Sino porque Hay gente Sobre todo Pequeños comerciantes Nosotros conocemos muchos Que prácticamente Se manejan por Facebook Instagram Y Whatsapp Y durante todo un día Pero ya vimos Sí pero ya vimos Que no debería Depender No deberíamos depender De una sola compañía Que maneje El 80% De nuestra comunicación Sí el pedo es que Se cae uno Y se caen todos Mientras no se caiga Spotify Ni YouTube Porque ahorita el pedo es Una cosa es que se caiga Por error humano O porque lo apagaron A huevo La otra Es que O sea El darle tanto poder De comunicación A una empresa Es muy peligroso Demasiado Porque así es como Luego Y a nivel global Sí así es como Luego empiezan Por ejemplo Que uno sometía Televisa antes Nada más O luego empieza Una revolución O algo Y es bien fácil Nomás Bajarle a un switch Eso es que no Digo Eso ha pasado En Irán En China En Cuba Dijo Que un día Que Sock My Dick Diga No quiero que ya exista Facebook Que lo apague De huevos Sí Y ahí ponle Que nuestros papás Pero Whatsapp Porque son del mismo Ese es el problema Y sí Está Telegram Y así Pero cuando organizas Toda tu empresa Toda tu vida Alrededor de Todos tus contactos Están en Whatsapp Porque también hubo Porque también hubo Problemas Porque Facebook Tiene también Este Su Tecnología Para clases En línea Y hubo muchas escuelas Que no pudieron Tener sus clases En línea Ese día Por eso Que digo Bien por los niños Pero Pudieron festejar Pudieron desconectarse Un ratito Pero de todos modos El darle O sea El no tener Nosotros Un Porque Telegram También tuvo pedos Porque un chingo de gente Se fue a Telegram Por primera vez Entonces ahí Sí fue saturación Twitter A mí hubo como Veinte minutos Que me estaba Este Saliendo error Al cargar tweets A mí no me dio Problemas Pero sí Vi que pasó Pero ahora Porque todo el mundo Eso es normal Porque son Estos servicios Están hechos De una manera Que son escalables Pero hasta cierto punto Y un pico De demanda Tan grande Tan no natural Poco tiempo Obviamente Los va a causar Problemas También TikTok Tuvo pedos Así como También por 10 15 minutos En los que Batallabas En entrar Al ver Algunas cosas Pero todo Fue consecuencia De que Billones O sea Cinco billones De personas Se quedaron Sin sus servicios De comunicación Por Ya sea Por un error Humano O por algo Más turbio Que eso Sí quizás No era turbio Y nomás A un wey Se le cayó Una coca cola En el servidor Más turbio Don Más turbio Don Más turbio El que trapea Ahí los servidores Se le cayó Una cubeta Entonces no sabemos Pero Sí nos dio Mucho que pensar Un putero Sobre todo Tiempo Para pensar Estuvo chido La neta Sí sentía raro La verdad Ya estuvimos grabando Luego O sea Pues Gaby Al principio Estábamos hablando Por otro chat Y me dice Hoy estoy bien a gusto Bien tranquilo Sin mensajes Y luego cuando llegó aquí Fue cuando ya había Whatsapp Y le ganaron todos los mensajes Así de todos los que Un día En una hora De putazo Llegó aquí así Como si acabara De regresar De la guerra De Vietnam Sí la neta Yo me sentí en Twitter Como cuando andas Con el síndrome del pollito Así picando en el suelo Acá Así me sentí Pero qué bonito Sí Eso es lo que sucedió Ese fue el gran Pánico del lunes Un error de DNS No sabemos si fue Error humano O a propósito O a propósito No sabemos si fue Pero fue Tuve que ver Fue error humano Fue error humano Pero no sabemos si fue Accidental o deliberado Ajá Porque te puedes equivocar A propósito Para tapar algo Sí Sí Pero está Vamos a ver Qué sigue con Este La presentación ante el Senado Cuando presente todas las pruebas Y que va a seguir Con todo esto Yo creo que sí le van a Tratar de forzar De que venda Whatsapp O que algo Separara Para separar Es que Ya la Pues la ley Antimonopolios Valió verga Con el internet Entonces Está muy cabrón Regular eso Pero está el Penteo Mínimo Vende lo que esté En otros servidores Cabrón No podamos pasar esto De nuevo Digo Como lo que le querían aplicar A TikTok Que te compre Una parte Una compañía gringa Para que puedas Seguir Tiendo Y que al final No hicieron nada Pero bueno Bueno Esa fue Historias Del Más acá Nos están escuchando Gracias a que Zuckerberg Arregló sus pedos Recuerden Seguirnos en Instagram Y Facebook Como Leyenda Spot Cast Y a mí como Ningún Eduardo A mí como Mario López Capi Y a mí como El Va Diablo Nos escuchamos Próximo Miércoles Macabroso Y jueves De sus historias Preternaturales Favoritas Neta La semana que entra Juro que no se me caen La guantera Si me los voy a bajar